bueno hola por aquí veo que hay muchísima gente que está escribiendo al privado debido a la publicación que hice hace apenas unos segundos diciéndoles que el régimen había anunciado que vendería divisas a la población mucha gente me escribe mario eso es verdad si es verdad el ministro de economía el señor alejandro gil ha dicho que venderá dólares no dólares perdón divisas es importante resaltarlo no son dólares son divisas ha dicho que venderá divisas a la población que se ha decidido crear un mercado de divisas para poderle vender esas divisas a la gente esto no es nuevo señores ya lo hemos escuchado en el pasado han dicho que han aprobado esta medida pero todavía no tenemos los datos concretos de cuándo que comenzarán a vender esas divisas a la gente entonces muchísimas gracias gente se ve se cuba te amo cositas muchísimas gracias o m después qué pasa ustedes saben el régimen cubano no tenía divisas para venderle a la gente porque tienen una crisis en este momento una crisis de liquidez muy fuerte y lo que han hecho es establecer este tipo de tiendas que han llenado el país de tiendas en dólares entiende de tiendas en divisas en llamado mlc ese famoso mlc que yo detesto porque en realidad son divisas eso es una manera eufemística para no decir dólares o o euros como sería eso bueno me imagino que va a ser a través de a través de las cadenas o a través de algún tipo de organización similar como era cuando el cook ser esto sencillamente señores lo que muestra una vez más es el fracaso estrepitoso del llamado ordenamiento muchísimas gracias por esas estrellas entonces él lo que muestra una vez más es ese fracaso terrible del ordenamiento de marino murillo y compañía que creían de que lograrían pues estabilizar la economía de ese país y en realidad lo que lo que lo que han hecho es hacer todavía más pobre al cubano gracias por esas estrellas hacer más pobre al cubano botánica almacenes muchas gracias por esas estrellas él y la situación del país es crítica en este momento a tal punto que tienen que tomar estas medidas que no querían la flexibilización de las importaciones no es algo que el régimen quiera el abrirle a los exiliados la posibilidad de llevar tablet de llevar teléfono en un saco que régimen quiera porque régimen controla a través de texas la venta de celulares la venta de de todos estos tipos de cosas y las venden carísimos además ser un celular que te cuesta en eeuu 100 dólares en cuba te cuesta 700 dólares así que para que tengan idea de cómo es lo cómo es la diferencia de precios es impresionante ok espero que se pueda volver a poner dólares en el banco como se hacía anteriormente de las tarjetas mlc bueno eso no lo sé emilio arte haga a 24 no no va a ser a 24 eso sí lo ha dejado claro el ministro gil él ha dicho que no que no va a ser en la tasa oficial de 24 si volvemos a lo mismo del del cc sencillamente va a haber una tasa preferencia para las empresas estatales y ver que ahí es donde está el negocio señores ahí es donde este negocio mira qué pasa las empresas estatales cogen el dólar a 24 por 1 y después se los venden a la gente común y corriente se los venden en muchísimo más quieres eso es tremendo negocio y así han vivido estos descarados por décadas antes cuando estaba uno por uno y se los digo muchas gracias lidia por esas estrellas y se los digo porque conozco personas que lo han hecho que viven de eso y son cosas que uno va descubriendo en el ejercicio periodístico justamente es todo un negocio es el mismo negocio que después montaron los castristas en venezuela con el famoso cadivi que era igual que habían diferentes tasas de cambio tú logras que te cambien barato y luego se los revendes a la gente carísimo impresionante por ahí alguien decía que esto es para ganar tiempo definitivamente para ganar tiempo tienen el país en bancarrota hoy lo decía el ministro de economía que ya les digo no santo de mi devoción creo que es una persona profundamente incapaz como la mayoría de la gente de ese gobierno que no saben lo que están haciendo que están van por la vida sin tratando de ganarse un poquitico de tiempo y él lo decía es imposible entrar en las causas de la inflación sin hablar del déficit comercial cuál es el déficit comercial bueno que cuba no produce nada es un país y no quiero que se malinterprete no porque mucha gente hizo no porque critican a la gente la gente cuando trabaja señores y eso es el uno más uno de la vida entonces si usted no trabaja si usted no exporta si usted no vende y gasta más de lo que tiene si usted le entran 50 dólares y gasta 150 o 300 o 400 que es el caso de cubo pues entonces imagínense bueno nada muchas gracias a todos les estoy haciendo este vídeo en vivo porque mucha gente me está escribiendo por interno oye me es verdad no sí sí es verdad lo dijo pero ya lo ha dicho en el pasado y no lo ha hecho todavía entonces vamos a ver si finalmente lo hace en esta ocasión nos mantenemos en contacto y a las 4 de la tarde les tengo todos los detalles en los noticieros américa tv así que no se los pierdan muchas gracias a todos por la sintonía por estar ahí pendientes el estado no tiene para vender dólares bueno pero tiene para vender la moneda falsa esa que se llama mlc que es una moneda virtual que se inventaron ellos y yo te vendo 500 mlc y ya y son 500 papelitos que me invento en mi cabeza porque además no tengo ni que imprimirlo me entiendes lo mismo hicieron con él se usé porque él se usé se devaluó tanto porque pusieron a funcionar la maquinita de imprimir papeles todo eso lo voy a estar hablando hoy con un economista para que entiendan cómo funciona el asunto un abrazo grande cuídate cubanito bello me dice caridad un abrazo grande caridad aquí hay un calor insoportable en este mañana se les quiere un abrazo grande y nos mantenemos en contacto